Luego si yo los veo bien serios yo me pongo nerviosa y es cuando más me tardo en el mensaje pero ustedes van a orar por mí para que pronto nos vayamos a casa El pastor no se encuentra aquí, si ustedes ven pues ahora no lo han visto, no han visto ni su camioneta estacionada El pastor está predicando en este momento, está al mismo tiempo predicando en Parlier con el pastor Santiago Oremos, sigamos orando por la condición del hijo del pastor Santiago Sabemos que está delicado de salud y que a través de estos momentos difíciles es cuando nosotros como cuerpo de Cristo sigamos clamando, sigamos orando por la salud, por la fortaleza de los pastores que con la responsabilidad de un pueblo no es fácil hermanos Como pastores podemos entender esa gran necesidad que en este momento necesita de nuestras oraciones Amén, vamos a seguir orando por ellos verdad, por las saludes del hijo del pastor Santiago Amén Así que le vamos a pedir que en ese orden se vayan todos los niños a sus clases No sé si tienen sus clases, guardería, hermanas por favor ayúdenos a mantener el orden del Señor Yo sé que el clima hoy está un poquito caliente Pero vamos a concentrarnos en la presencia del Señor Dios ha estado ministrando, se ha estado moviendo desde el inicio Así es que mantengámonos en esa armonía Y mientras salen los niños, mientras salen a sus clases los maestros Vamos a la palabra del Señor y acompáñame en Lucas capítulo 18 Y vamos a estar leyendo del 1 en adelante Y en reverencia a la palabra otra vez nos vamos a poner de pie Gloria a su nombre, ahí estás conmigo Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8 Y a veces no es bueno confiar en toda la tecnología A mí casi no me gusta usar la computadora en el púlpito Porque no me gusta estar moviendo aquí mucho Y siempre estoy acostumbrada al iPad Pero si usted está confiado en la tecnología La tecnología nos puede fallar Y si usted no está update en sus aparatos Tampoco van a coordinarse, no van a estar en un solo espíritu Así es que yo no tengo update en mi iPad Así es que no hace el contacto con mi computadora Cuando hago, bueno si le explico la tecnología como funciona Así es que por confiar en la tecnología ¿Verdad? Me veo ahora con la necesidad de traerme la iPad La computadora Así es que, pero usted me va a ayudar Porque yo sé que el Señor ya ha preparado su corazón Ha ministrado, ¿verdad? Ha estado moviéndose Y solamente hermanos Hoy el Señor quiere que nos llevemos una palabra Una palabra para meditar Una palabra para perseverar hasta el fin Así es que ve conmigo allí A la parábola Que vemos aquí en Lucas capítulo 18 Del 1 en adelante Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo También le reiteró Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar Cada ocho días en martes en oración Cada cuando tengo una necesidad Cada cuando me acuerdo de Dios ¿Cuándo? De orar siempre y no desmayar O sea que tengamos que estar perseverando Aunque no veamos la respuesta Aunque no veamos la promesa Aunque no veamos que se mueve la nube Aunque no mueva, aunque no miremos hermanos Que sigamos siempre y no desmayar Versículo 2 diciendo Había en una ciudad así como Selma Así como Fresno Había una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Imagínense el carácter de esta persona Bien mundana sin Cristo Una persona malvada Como lo describe hermanos En segunda de Timoteos capítulo 3 1 al 4 Egoísta Una persona hermanos Tremenda Había también en aquella ciudad Una viuda Que representa toda la necesidad Del mundo entero La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y también adversario representa al enemigo Hazme justicia de mi adversario Y el que quiso por algún Y dice y él no quiso O sea el juez Y él no quiso por algún tiempo Me imagino que la ignoraba Me imagino que la despreciaba Me imagino hermanos Una persona imagina sin temor a Dios Una persona tan malvada Como sería su vocabulario Como sería su desprecio Aun en palabras hacia ella Y dice que después De un tiempo Dice la palabra Y el que quiso Y dice y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto dijo Dentro de sí O sea Dijo voy a Voy a Aunque ni temo a Dios Él mismo rectificando Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agoten la paciencia Y dijo El Señor Y aquí cautiva Mi tensión Porque es donde vamos A desarrollar el mensaje Oír Lo que dijo El juez Injusto Oír con los oídos Espirituales Abre el oído Espiritual Para que oigas Que dijo El juez Injusto Versículo 7 Y acaso Dios no hará Justicia A sus escogidos Que claman A él Día Y noche Se tardará En responderles Os digo Que pronto Les hará Justicia Pero cuando Venga El hijo Del hombre Hallará Fe En la tierra Padre en este momento Te damos gracias Señor Porque tu palabra Es viva Y eficaz Señor Porque tu palabra Habla tiempo Y fuera de tiempo Señor Gracias por lo que Tú hoy hablarás Señor Porque estás preparando Una iglesia Para tu venida Estás preparando Una iglesia Para que persevere Hasta el fin Sin desmayar Porque no nos has dado Un espíritu de cobardía Sino de valentía Porque no somos De los que retrocedemos Sino que vamos Y nos extendemos Hacia adelante Porque hemos creído Porque hemos creído En tu salvación Hemos creído En tu poderío Hemos creído Señor Que eres el Dios Todopoderoso Que vive y reina Por los siglos De los siglos Un Dios Que no miente Un Dios Que nos ama Y un Dios Que viene Por aquellos Que perseveran Hasta el fin Gracias te damos Por lo que hoy harás Por lo que hoy Traerás Señor A cada corazón Convicción Padre en el nombre De Cristo Jesús Y la iglesia de Cristo Dice Puede tomar su asiento Cuando vemos El contexto De la palabra Del Señor En esta parábola Si vemos El contexto Atrás El Señor Ya viene Hablando Hermanos De la venida De Él Él ya viene Hablando Que Que Él Vendrá pronto Y dice Que será Como los días De Noé Que cada uno Estará haciendo Sus cosas Cada uno Se estará Dando en casamiento Cada uno Tal vez Estará hermanos Trabajando Cada uno Estará en sus Labores Comían Y bebían Y se casaban Dice la palabra Asimismo hermanos Como en el tiempo De Lot Antes de Dios Destruir Esa gran ciudad Comían Bebían Plantaban Edificaban Y hacían Todo Estaban entretenidos Desenfocados En lo que la vida A veces nos va Afanando Nos va desenfocando De la atención Hacia donde debe De estar En Cristo Jesús En el autor Y consumador De la fe A veces Las circunstancias De la vida Los problemas Todo lo que Vivimos Día a día Nos va desenfocando En quien Hemos creído En quien Está nuestra Esperanza En quien Está nuestro Socorro En quien Es el Dios Justo En esta parábola Vemos hermanos El mundo Representado A un mundo A un juez Injusto Como los vemos Hoy en la Suprema Corte En aquí mismo En nuestras ciudades Un juez Injusto Que no teme A Dios Un juez Hermanos Que cada vez Están pasando Leyes Que van en contra De la palabra Del Señor En contra De los mandatos De Dios Una fe Que va decayendo Cada vez Más y más En el pueblo De Dios Y más Jueces Injustos Hay hermanos Sobre la faz De la tierra Que no temen A Dios Como este juez Pero Dios Nos abra En representación Si mira Allá afuera Yo me recuerdo Cuando iba Y pedía un trabajo Era insistente Daba mi Mi resumen Pero llamaba Iba al lugar ¿Verdad? Volví a llamar Volví a visitar Todavía no hay Que ocupen gente Yo califico Para esas características Para ese open Que tienen Para esa apertura De trabajo De Que están solicitando Y volví a insistir Y me imagino Que muchas veces Ustedes lo han hecho Y a veces A lo mejor Enfadamos Y ven nuestra insistencia Yo creo que si lo necesita Vamos a darle El trabajo Si el mundo Hace eso Cuando nosotros Persistimos Insistimos Y estamos allí Cuanto más Nuestro Señor Es lo que nos está Tratando de decir El Señor El mundo Hermanos Aquellas personas Sin Cristo Son con tu más Son personas Sin Cristo Pero aún Dentro de todo eso Dios mueve todo Dios mueve Los corazones Así como pudo mover El corazón Del faraón Él lo endureció Pero también Hermanos Me imagino Que le cegó Entendimiento Para que dejara Ir al pueblo Dios puede hacer Grandes cosas Porque en la soberanía De Dios Es el todopoderoso El gran yo soy Que nada se mueve Sin su voluntad Y hay algo Tan importante Aquí hermanos Hay tantas cosas Que quisiera yo Decirlos Pero no quiero decir Lo que yo siento Lo que pienso Sino que lo que Dios Me puso que les dijera Un hombre En el mundo Representa el mundo Que ni teme a Dios Ni tiene respeto Al hombre En el New York Times Salió una revista Muy famosa Que Un título En grande Para los niños Ahorita el lugar Más peligroso De estar ¿Dónde cree que es? En el vientre Es el lugar Más peligroso Para un niño estar Porque hay jueces Injustos Que están aprobando Leyes Para matarlos Leyes Para deshacerse De ellos Hoy en día Para un niño Para un bebé El lugar Más peligroso Es el vientre De una madre Pero iglesia Tú y yo Que tenemos a Cristo Que estamos haciendo Para cambiar Las circunstancias Tú y yo Que estamos haciendo Para mover el reino Para mover el reino De Dios El cielo Aquí en la tierra Como dice ese canto Para que lo que Allá Baje acá Y lo de aquí El Señor Se lo lleve Realmente Realmente como iglesia Hermanos Decimos El gran avivamiento Lo esperamos Y tal vez Nuestro entendimiento Y renazionamiento Humano Nos llega a pensar Que es mucha gente Que es multitudes De gente Y un Un gran servicio Con una adoración Y alabanza Poderosa A lo mejor Avivamiento Usted esto Lo está viendo Solamente Como un danzar Aquí El sonido Bien fuerte Mucha gente Hasta allá afuera Mucha gente Piensa que eso Es avivamiento Y eso no es Avivamiento Avivamiento Es una transformación Que cambia Las circunstancias Cambia ciudades Cambia hogares Porque hay una Transformación Porque dicen Allí va un cristiano Allá va una cristiana Allá va una sierva Allá va un siervo Por su testimonio Porque ven El que era antes Y el que era después Avivamiento Podríamos decir Que está En el mundo entero Ahorita Porque hay iglesias Hermanos No nos vayamos Tan lejos Aquí en Estados Unidos En la habla de inglés Iglesias Desde mil Hasta treinta mil Personas En un servicio El domingo No se diga más México Centroamérica Por aquellos lugares De Centroamérica Honduras Nicaragua Iglesias grandes Iglesias con miles Pero acaso Hermanos Se ve reflejada En las ciudades Se ve reflejado En los hogares Porque el divorcio Sigue aumentando Les voy hablando Dentro del pueblo De Dios Al igual Que en el mundo Hay alguna diferencia Hogares Destruidos Yo cuando Yo cuando Vine al Señor Hermanos Yo buscaba Un Dios Al que me habían Enseñado A ese Dios Donde Está todavía En la cruz Crucificado Y Dios Ya no estaba Muerto Él ya estaba Vivo Vaya Resucitado Pero eso es el que Me enseñó Mi abuelita Es el que Vi a mi abuelita Acudir A ir a misa Yo iba Yo era la que Hacía las tradiciones En la Semana Santa Yo iba a visitar Todos los templos Todo lo que se hace Pero muchas De las cosas Hermanos Que el mundo Hace Es buscando Cómo Acercarse A Dios Pero no Quiera hacer Su voluntad Yo veía Que aunque Yo trataba De buscar A Dios A mi manera Como yo veía A mi abuelita Que lo hacía En esa tradición Yo veía Que mi hogar No cambiaba Mi mamá Y mi papá Peleaban Mi papá Todos los días Tomaba Golpeaba Gritaba En la casa Era un desastre Veía la necesidad En el hogar A veces No había que comer Y decía Mi mamá Vamos a comer Huevos y frijoles Vamos a comer Lo que hay Y aquí está Mi hermana De testigo Y parece que no Pero todo eso Va hermanos Dañando el hogar Porque no hay Un sacerdote Que se para En el hogar Y busca A Dios Con todo su corazón Y con todo su ser Y dice Mi casa Y yo serviremos A Jehová Y en mi casa Para que fluya La presencia De Dios Aquí no va a haber Pecado Aquí no va a haber Esto y aquello Aquí se va A buscar A Dios El sacerdote Que debía Buscar Siempre Llegaba Borracho Y cuando Llegaba Llegaba A desquitarse Con mi mamá Mis hermanos Los más chiquitos Corrían a mí Llorando Decía Mi papá Mi papá Le está pegando A mi mamá Corre Ven porque Le está saliendo La sangre Mi papá Llegó A mandar A mi mamá Al hospital Pero sin Dios Hermanos Sin Dios El humano Es malo Sin Dios Hermanos Pero cuando Vino a Cristo A mi vida Déjeme decirle Que la maldición Siguió De generación A generación Cuando yo me caso Lo que yo no quería Para mí Aunque no logra No Mi esposo Nunca me pegó Pero si fue Un alcohólico Y un poquito más Empezó a hacerle A las drogas Cuando yo decido Decir Yo voy a terminar Con este matrimonio Eso era lo que yo decía Pero quería hacerlo A mi manera Sin Dios Hoy el mundo Busca a Dios Yéndose de rodillas No sé qué Tantas cuadras O tanto lugar Hoy busca a Dios A través de santos Imágenes Busca Un milagro Busca una respuesta A través De tantas cosas De chillería Brujería Y tantas cosas Pero no busca Genuinamente A Dios A ese Dios Que todo lo puede Ese Dios Que escucha Nuestro clamor Ese Dios Que está pronto Para escucharnos Y no echarnos Y no echarnos En cara Nuestros errores Cuando vine A casarme Mi esposo Empezó A tomar Y a tomar Y a tomar Yo dije No quiero eso Para mí Pero sabe Una cosa Esa que si Se dice Las cosas Tienen que Cambiar Y todo Porque Dios Nos habla De muchas Maneras Nomás Que nos Hacemos Los despistados Me habló A través De una Hija Que hace rato Le acabo De mandar Un texto Que sigo Ministrándola Hasta hoy El día Aunque digan Que soy Una mamá Metiche Pero yo sé Que es lo que Es mejor Para mis Hijas Y esa Es la presencia De Dios En sus Vidas En su Hogar En su Familia Y yo les He dicho Mijas Hasta que yo Me muera Dejaré De decirles Dejaré De exhortarles Dejaré De desafiarlas A que Sigan Buscando A Dios Cuando vengo Al conocimiento Del Señor Vido Un antes Y un después Hubo una Transformación En mi hogar Pero me Enfoqué En decirme Señor Hoy creo En ti Creo En tus Promesas Hay una Gran diferencia Podemos Todos creer En Dios Pero creer En sus Promesas En lo que Está en su Palabra Y decido Creerte Que eres El único Salvador De mi Vida Que puede Cambiar Mi vida Que puede Cambiarme A mí Que puede Transformarme A mí Que puede Quitar Este pecado De mí Que me Separa De ti Y es Allí Amados Hermanos Que hace Un cambio Radical Porque No porque Yo lo Diga Porque los Demás Los empiezan A decir La familia Te empieza A decir Que te sucedió Que te pasó Ya te veo Diferente Ya no eres La misma Porque ya No quieres Hacer Lo que Hacías Antes Hay una Transformación Un cambio Y ya no Vivimos Para nosotros Y no Vivimos Para Cristo En obediencia Pero no Todos Estamos Dispuestas Creemos En Dios Si Y los Demonios También Pero creemos En el Dios Que dice Quien es Él En sus Promesas En lo que Él dice Que tenemos Que hacer En su Palabra En sus Mandatos En sus Estatutos Realmente Amados Hermanos Un Avivamiento Un Avivamiento No es Por la Multitud De Gentes Un Avivamiento Es cuando Hay vidas Transformadas Cambiadas Renovadas Que aman A Dios Y aman Al prójimo Un Avivamiento Es Cuando Las Clárceles Empiecen A cerrar Porque Ya no Hay Presos Cuando Empiecen A despedir Los Policías Porque Ya no Hay Necesidad Porque La Gente Ha Cambiado Y Ha sido Transformada Pero Las Cárceles Dicen Están Sobrepobladas Las Consejeros No se dan Abasto Para Aconsejar A tanta Gente Tantos Hogares Disfuncionales Porque Papá Y mamá No están Haciendo El trabajo Correcto Conforme A los Estatutos Y mandatos De Dios Yo soy Testimonio Que si se Puede Si nosotros Buscamos A Dios Si nosotros Decidimos Rendirnos A Él Y cambiar Nuestro Carácter Y rendirlo A Él Porque Aunque Me vea Cara Enojada Hermanos Usted puede Decirle El pastor De veras Es así Como se Mira Yo empecé A doblar Mi rodilla A clamarle Cámbiame A mí Señor Cámbiame A mí Ya no quiero Ser igual Ya no quiero Ser pronta Para hablar Ya no quiero Manejarme Por mis sentimientos Sino que sea Tu Espíritu Santo Que me domine Me controle Y esté sujetada A tu Espíritu Porque No todo Me conviene No todo Edifica No todo Lo que yo Pienso Es que tenga La razón Yo Señor Cuando decidamos Verdaderamente Amados hermanos Cambiar Y permitirle Al Señor Abrar En nuestras Vidas Las cosas Cambiarán La atmósfera Cambiará El hogar Habrá Transformación Veremos 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 Los milagros Fluir Pero Mi pregunta ¿Crees en Dios O le crees A Dios Le creemos A Dios Porque lo dice Su palabra Le creemos A Dios Por lo que Él dice En su palabra Le creemos Lo que Él dice Que Él es Amén En Romanos 10 17 Así que La fe Es por El oír Y oír La palabra De Dios Jeremías Lo dijo Oí Y temí Señor Oí Y temí De no hacer Tu voluntad De no obedecerte De no hacer O cumplir Con tu llamado Oí Y temí Oí Tu palabra Tú estás Aquí Servicio Tras servicio Una cosa Es escuchar Y otra Cosa Es oír A través De oír Vamos a Aumentar Nuestra fe Pero hay algo Interesante Se quede con Esa escritura Porque ahorita La vamos a Seguir pasando Hay tipos De fe Y hoy Les voy a Decir tres Una fe Natural La fe Que cuando Tú y yo Vamos al Doctor Estamos confiados De que Él nos va a Dar una Medicina Y esa Nos va a Ayudar A nuestros Malestares Tal vez No nos Sane Pero nos Va a Ayudar A nuestros Malestares Tenemos fe Que esa Medicina Nos va Ayudar ¿Verdad? Cuando Nosotros vamos A nuestro Trabajo Tenemos La fe Que después De cuarenta Cincuenta Horas De trabajo Voy a Recibir Un buen Cheque Esa es La fe Natural Amados Hermanos Pero hay Pero hay Otra fe Donde Espero Que tú Y yo No seamos Esos Que nos Movemos Por las Emociones Un día En victoria Un día Derrota Un día Lo ves Aquí Y después Ya no Los ves Aquí Verdaderamente Tuvieron Esa Fe En Dios Esa Fe Esta Es la Otra Fe La Fe Emotiva Cuando Escucharon El Evangelio Es aquella Que causa Un gozo Inicial Pero Que no Dura Es como Lo que Dice Mateo 13 23 ¿Verdad? Muere Cuando llega La aflicción Y la Persecución Esa Fe Muere No Tuvo Raíces No Fue Genuina No Fue Verdadera Fue Emotiva Solamente Por un Momento Está Conmigo Y Hay La Fe De Hermanos Verdadera Esa Fe Que Dios Espera De Ti Y De Mi Pero Tú Dirás Cuál Esa Fe Que Dios Espera Encontrar En Nosotros Cuando Él Venga Cuál Es Esa Fe Es Una Fe Real Una Fe Genuina En Él En Cristo Jesús Una Fe Con Lealtad Al Dios Que Lo Salvó Al Dios Que Lo Restauró Una Fe Genuina Hermanos Con Lealtad En Quien Usted Ha Creído No Que Un Día Cree En Dios Y Al Otro Día Va Y Corre Creyendo En Cualquier Cosa Menos En Dios Está Conmigo En El Libro De Los Hebreos Hermanos Si usted Lee El Libro De Los Hebreos Hace Un Gran Énfasis En Lo Que Es La Fe Usted Puedo Llevarlo Como Devocional Y Habla También Amados Hermanos A Que Esta Fe Hermanos Que Habla En Hebreos 11 1 Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Tanto La Palabra Certeza Como La Convicción Significa Lo Mismo Seguridad Ahora Se Lo Voy A Dar En Otras Palabras Más Entendibles Dice El Pastor Hay Que Desgajar La Palabra Para Hacerla Más Entendible Porque Aún Yo Cuando Leía Eso La Fe Es La Certeza La Convicción De Lo Que Se Espera De Lo Que No Se Ve Es Fe La Certeza Que Hay Un Dios Aunque No Lo Vemos Que Nos Salvó Nos Rescató Dios Subió La Cruz Del Calvario Aunque No Lo Vimos Ahí Derramar La Sangre Con Nuestros Ojos Pero Tenemos La Certeza Que Así Es Porque El Espíritu Santo Da Convicción De Que Su Palabra Es Verdadera Y Así Es Tenemos Realmente Hermanos convicción En Realmente Tenemos Convicción En Quien Hemos Creído Porque Cuando Vienen Los Problemas Entonces Desmayamos Y Hasta Ay Hermana Ay Hermano No Puedo Más Con Esto Y Sentimos Que Nos Derretimos Si Hay Un Ayudador Un Juez Justo Que Nos Hace Justicia Porque Te Amedentas Porque Te Atemorizas Si Tenemos Al Todo Poderoso De Nuestro Lado Al Que Creyere Le Será Posible Porque Para El Que Cree Todo Le Es Posible Acaso Hay Algo Imposible Para Dios Amados Hermanos Su Palabra Nos Lo Enseña Porque Cuando Vienen Las Tribulaciones Las Circunstancias Difíciles Porque Nos Atribulamos Es Cuando Debemos Estar Más Firmes Más Puestos En Cristo Jesús Por Eso De La Pandemia Hermanos Dios Probó La Iglesia Donde Estaba Realmente Parada Había Convicción Muchos De Los Que Están A lo No Ves Aquí Porque Fue Probada Su Fe Fue Probada Mi Fe Fue Probada Nuestra Fe Dice Amar 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 Y Habiendo Acabado Todo Estar Firmes Habiendo Acabado Todo Tener Nuestra Confianza En Él Nuestra Seguridad En Él Esta Semana Para Mí No Fue Muy Fácil Yo fui Sucedieran Viles Inesperados Cosas Inesperadas Que Suceden Que Dependiera Hoy Esta Semana Totalmente Del Señor Y El Día De La Oración Le Decía Señor No Te Pido Riqueza No Te Pido Abundancia Solamente Que Aquel En Contás Que Está Detenido Que Se Ha Tardado Mucho Señor Nada Más Mándamelo Y Y Mueve Las Manos Ahí Señor Y Que Crees Que Hizo El Señor Había Uno De Dos Mil Y Algo Y Otro De Dos Cientos Treinta Y Nueve Y Hasta La Cantidad Me La Grabe Y Sabe Que Pasó Que El Señor Cuando Regresé Vi El Balance Dos Cientos Treinta Y Y He Aprendido Que El Señor A A A Se Nos Da De Gotita En Gotita No Lo Que Esperamos Pero Si Él Atiende A Nuestro Clamor Él Atiende Y Hace Hermanos Honra Nuestra Fe Y Le Digo Gracias Señor Porque En Tu Voluntar Tú Me Quisiste Dar Ahorita Una Gotita Pero Ya Vendrán Ríos Que Fluirán De Bendición Sobre Mis Finanzas Eso Es Fe Me Dirá Usted Ay En Tan Poquito Se Contentó Con Tan Poquito Porque Como dice Pablo Hay que Sabernos Hay que Saber Contentarse Con Poquito Con Mucho Pero Siempre Estar Gozosos Y Que Nada Nos Robe El Gozo Del Señor Que Sigamos En Las Luchas En Las Pruebas Continuar Adelante No Porque Ay Señor No Tengo Para El Gas No Puedo Ir A Tu Casa Sabe Que Ayer Me Regresé Solamente Con El Aire Del Pobre Carrito Pero Mi Fe Está Confiada En El Señor No Me Detiene Para Hacer Su Voluntad Para Estar Aquí En Su Casa Para Hacer Lo Que Tengo Que Hacer No Le Permito Al Enemigo Poner Escusas Me Puedo Usarla De Allí Ay Pues Aquí Ya Tengo Algo Por Que Excusarme Es Que No Tengo Paralgas Hermano No Puedo Ir A La Casa De Dios Y A veces Lo Usamos Como Muletas Para Ocultar Nuestra Falta De Convicción Hacia El Señor En Quien Hemos Creído Está Ahí Conmigo Tener Fe De Hermanos Es Realmente Estamos Siendo Obedientes A Su Palabra La Escuchamos Y Lo Obedecemos La Escuchamos La Oímos Y La Estamos Obedeciendo Eso es Fe Recibo Su Palabra Y La Pongo En Mi Diario Vivir Como Práctica Hoy He Aprendido Que Es La Convisión La Certeza De Lo Que Se Espera Porque Tengo Un Gran Dios Poderoso Un Juez Justo Y Cuando Venga El Enemigo Hoy Aprendido Que No Tan Fácil Me Detendrá No Tan Fácil Me Daré Por Vencida No Tan Fácil Apostataré Hay grandes Iglesias Con mucha Gente 30.000 Y No Vamos Aquí En California Pero Usted Ve Que Está Cambiando Las Leyes Está Cambiando Las Ciudades Hay Mucha Gente Sí Pero Pocas Comprometidas Con Dios En Fe En Una Fe Genuina Una Fe Real No De Apariencias Una Fe Genuina Que Cuando Vienen Las Circunstancias Va A Permanecer Así Como La Pandemia Esa Fue Una Gran Prueba Porque Dios Está Preparando A Su Iglesia Esto No Había Acontecido Hermanos En Muchos Años De La Manera Que Está Aconteciendo Con Tantas Cosas A La Misma Vez Por El Mundo Entero Dios Viene Pronto Pero Hallará Fe En Nosotros Amados Hermanos Hallará Obediencia En Nosotros Hallará Convicción En Nosotros Hallará Lealtad En Nosotros Eso Es Fe Hallará Un Pueblo Siguiendo Creyendo En El Dios Que Los Salvó En El Redentor El Que Viene En Las Nubes Hallará Fe En Nosotros Amados Hermanos Hallará Fe En Ti O Estás Tan Enfocado En Los Problemas De Esta Vida De Tu Familia De Tus Hijos De Tus Nietos De Tus Mi Nietos Hasta De Tu Vecino Y A A veces Le El Diablo Nos Está Robando La Fe Nos Está Robando Hermanos El Gozo Del Señor Realmente Hermanos Si Viniera Hoy El Señor Podremos Decir Señor Si Hay Fe En Tú Dirás Oh Si Pastora Hay Mucha Mire Que Corazón Tan Grande Tengo Para Dios Después De Remanente Fiel Dale Gracias a Dios Porque aquí Estamos Ha tenido Misericordia De Nosotros Remanente Quiere Decir De Tantos Que Había Los Que Quedaron Porque Aún Dios No Ha Terminado Contigo Y Conmigo Porque Aún Dios Quiere Usarte A Ti Y A Mí Para Traer Transformación A Nuestro Hogar Y A Nuestras Ciudades Dios Quiere Usarte Para Este Gran Avivamiento Para Esa Gran Algo Está Sucediendo Allí Aunque No Son Muchos Aunque Son Mexicanos Y Están Allí En Ese Lugar Con Mucha Tierra Pero Algo Está Sucediendo Porque Vidas Están Cambiando Están Dejando De Necesitar Consejeros En La Escuela Están Dejando De Necesitar La Ayuda Que Todo el Mundo Ofrece Porque Saben Que Han Confiado En Dios ¿Qué Sirve Tanta Gente En Las Iglesias Hermanos Y Sus Vidas No Cambian No Están Engañando A Dios Se Están Engañando A Sí Mismos Porque Al Final Al Final Hermanos El Mayor Castigo Será No Estar En Su Presencia Es Haber Dicho Pude Haberlo Hecho Y No Me Esforcé En Esta Madrugada Yo Llorando Le decía Señor Aumentame La Fe Así Como Tus Siervos Aumentame La Fe Aumentame Más La Fe Sabe Que El Señor Fue Bueno Me Quedé Dormida En La Madrugada Y Dios Me Respondió Y Me Dice Deja Ese Miedo Deja Eso Que Te Detiene Deja Que Yo Fluya En Ti Aunque Sientes Que No Sabes Hacerlo Bien Pero Yo Estaré Contigo Yo Lo Haré Por Ti Vi Un Panorama Tan Hermoso Unas Aguas Tan Profundas Unas Aguas Tan Bellas Un Lugar Tan Hermoso Si Tan Solo Le Creyéramos A Dios Cuando Estamos En Su Presencia No Hay Lugar Más Hermoso Que Poder Tener Una Comunión Con Él Y Hablar Con Él Y Saber Que Los Escuche Y Nos Responde Porque Su Espíritu Hermanos Trae Convicción Y Lo Puedes Sentir Y Lo Puedes Palpar Realmente Decimos Que Tenemos Fe Pero Muchos Hermanos Esta Semana Nos Dieron Un Reporte De Cuántos En Nuestro Distrito Habían Renunciado Como Pastores Y También Pastores Hermanos Que Están Renunciando A Las Obras Pastores Que Están Cayendo En Pecado Y Son Restituidos De La Iglesia A veces Usted No Sabe Hermanos Que Somos El Blanco Perfecto Para El Enemigo Que También Como Ustedes Hay Luchas Hay Pruebas Hay De Todo Tentaciones Todo Pero Cuando Nos Desconectamos De La Presencia Del Señor Nos Podemos Dice No Es El Que Empieza Sino El Que Termina La Carrera Hallaré Fiel En La Tierra Cuando Él Venga Hallará Fe En La Tierra Hallará Obediencia Hallará Convicción Hallará En Nosotros Perseverancia Que Estamos Velando Que Nos Estamos Preparando Que Estamos Señor Como Esas Vígenes Señor Dame Tu Presencia Cámbiame Transformame No Quiero Ser Igual Porque Vienes Pronto Si Hay Está Deteniendo La Bendición De Dios Y Si El Señor Viene Te Vas A Quedar Santo Dios Poderoso Es El Señor Una Fe Sólida Es Basada En Dios En En Lo Que Él Dice El Gran Yo Soy El Que Viene Pronto Por Su Iglesia Amados Hermanos Porque Necesitamos La Fe En Romanos 1 17 Dice Porque En El Evangelio La Justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Está Escrito Más El Justo Vivirá Por La Fe Si Tú Logras Entender Esto Hermanos Necesitamos Meternos Más A Su Palabra A Oír A Sumergirnos Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Lo Dice En Hebreos 11 6 Es Necesario Primordial En Nuestra Vida Como Creyentes Hermanos Que En Nuestra Vida En Nuestra Manera De Vivir Agrademos A Dios Está Agradando A Dios Como Estás Viviendo Como Hablas Como Te Comportas Como Te Comportas Con Tu Prójimo Con Tu Esposa Con Tu Con Con Realmente Le Está Agradando A Dios El Matrimonio En El Hogar Cómo Se Lleva El Matrimonio Son Un Ejemplo Para Sus Hijos Saben Respetarse Uno Al Otro Saben Entender Que Dios Dijo Son Una Sola Carne Ya No Son Dos Son Uno Ya No Son Dos Cuentas Bancarios Porque Si Tú Lo Tienes Así Amados Hermanos Déjame Decirte Que A Dios No Le Agrada Y Hay Por Qué Arrepentirse Ya No Somos Dos Somos Uno Y Si Hay Una Mutua Comunicación Si No Puedes Tener Esa Comunicación No Puedes Tener Esa Obediencia Esa Sometimiento Hermanos En El Hogar Continuas A Dios No Te Engañes Amados Hermanos El Señor Dice En Sus Estatutos Lo Que Él Espera De Nosotros De Nuestro Hogar De Nuestro Matrimonio De Todo Hermanos Para Que Tengamos Bendición Para Que Su Bendición Fluya Si Hay Muchos Problemas En Tu Vida Analiza No Serás Tú El Que Está Mal Delante De Dios Y Necesitas Arreglar Cosas En Tu Vida Cómo Perseverar Perseverar En La Fe De Hermanos Escudriñando Su Palabra Romanos 10 17 Así Que La Fe Es Por El Oír Y Oír La Palabra De Dios La Fe Hermanos Viene Por El Oír A Dios A Través De Su Palabra Tenemos que Atesorar Hermanos Lo Que Dios Nos Dejó A Nosotros Para Que Fuéramos Bendecidos Prósperos Y Heréramos Las Promesas Necesitamos Vivir Estar Viviendo Hermanos No Para Nosotros Mismos Sino Para Cristo Siendo Ejemplos Para Muchos Así Como Muchos A Través De La Palabra De Dios Nos Dieron Ejemplo Hombres Y Mujeres De Dios Temerosos De Dios Que Vimos Hermanos Que Hasta Al Final Ellos Tuvieron Fe En Dios Y Una Es Esteban Hermanos Uno De Palabra De Dios En Hechos 6 5 Lo Puedes Ver En Tu Casa Tal Como Esteban Estuvo Lleno De Fe Y Lleno Del Espíritu Santo Así Nosotros Debemos Estar Llenos De Fe Estar Llenos De Su Presencia Y Esto Significa Ser Guiados Controlados O Dirigidos Por Fe A Través Del Espíritu Santo Amén Con Esto Quiero Concluir Amados Hermanos Ven Conmigo A Hebreos Capítulo 6 Hebreos Capítulo 6 Y Vamos A Estar Leyendo El 9 Al 12 Bueno Yo Lo Voy A Leer Acá En Las Notas Dice Así La Palabra Del Señor Con Esto Quiero Concluir Amados Hermanos Esta Fe Hermanos Hallará Fe Dios En Nosotros Hermanos Que Dice La Palabra Nuevamente Pero Cuando Venga El Hijo Del Hombre Hallará Fe En La Tierra En Otras Palabras Hallará Lealtad A Dios Hallará Convicción Hallará Obediencia En Cada Uno De Nosotros Hallará Perseverancia Que No Desmayamos Aunque Sentimos Que Vamos A Caer Pero No Caemos Hermanos Y Aún Si Caemos Dice Siete Veces Caerá El Justo Pero Dios Nos Levantará No Dice El Hermano La Hermana Verdad Él Nos Levantará Amén Así Que Tenemos Oportuno Socorro Aquel Que Clamamos Aquel Que Buscamos Aquel Que Señor Ten Misericordia De Nosotros Así Como El Que Oró No Como El Fariseo Oh Gracias Te doy Señor Porque Soy Mejor Que Los Demás No Señor Verdad Se Humilló Ante Su Presencia Y Le Dijo Ten Misericordia De Mí Que Soy Pecador Señor Cámbiame Transformame Esa debe Ser Nuestra Actitud Oh Pastora Pastor Yo No Estoy Pecado Ya Haber Dicho Eso Ya Estás En Pecado Hermana Porque Justo Solamente Hay Uno Y Es Dios La Palabra Del Señor Dice Así Pero En Cuanto A Vosotros Le Está Hablando A La Iglesia Díjeme Verle Un Poquito El Transfondo De Hebreos Si Se Va Un Poquito Atrás Habla Y Hace Enfasis En La Fe Si Pero También En La Madurez Espiritual Que Debemos De Tener Ya Como Iglesia Que Habiendo Hermanos Recibido A Cristo A Veces Tenemos Necesidad De Que Nos Repitan Los Primeros Rudimientos Y Esos Primeros Rudimientos Quiere Decir Que Nos Vuelvan A Explicar Cómo Aceptar A Dios En Nuestro Corazón Que Es La Salvación Que Es El Bautismo Que Es Dar Los Diezmos Que Es Una Ordenanza De Dios Que Nos Vuelvan A Explicar Que Es La Fe Y Que En Quien Creemos Que Nos Vuelvan A Explicar Todo Lo Básico Cuando Vinimos Al Señor Cuando Ya Deberíamos Ser En Vez De Que Nos Enseñen Y A Ser Maestros Y A Estar Disipulando A Mi Vecino A Mi Compañero De Trabajo En El Onche Ya Estar Hermanos Diciendo Yo Me Traigo A Uno Para Que Él También Reciba Cristo Por Fe Nos Hemos Quedado En El Grano De Mostaza Que Si tuvieras Fe Como Un Grano No Es Malo Pero Ese es El Inicio Pero Dios Dios Ya Quiere Ver Árboles Frondosos Que Están Dando Semillas De Fe Para Que Los Demás Vean Que Hay un Dios De Poder Y Que Puede Repartir Esa Fe Aquel Que Lo Necesita Está Conmigo Tienes La Fe Así Como Un Grano De Mostaza O Ya Eres Un Árbol Frondoso Maduro Que Está No Para Que Lo Enseñen Sino Para Recibir Si Pero También Para Enseñar Lo Que Tú Recibes Lo Enseñas Lo Que Tú Vienes Apuntas Estás Escribiendo Así Como Yo Que Tengo Un montón De Libretas Y Lo Vas Lo Escudriñas En Tu Casa Como Devocional Y Lo Aplicas Esa Semana Lo Voy a Compartir Con Alguien Que No Conoce a Cristo Eso Es Estar Esperando Al Señor Estar Activos En La Obra Del Señor Estar Con Una Fe Activa No Como Grano De Mostaza Ahí En Exhibición Y A Mejor Hay Que Los Ponen Un Cuadro Grandote Y Usted Ve La Fe La Semilla De Mostaza O Lo Ponen Una Vitrina En Su Casa O Una Pulsera Lo Trae La Semilla De Mostaza La Fe Así Como Un Grano De Mostaza No Hermanos Esa fue Fue Inicial Pero Dios Espera Que Crezca En Nosotros Así Como Creció En Jesús Crezca En Nosotros No Nomás En Estatura Sino En Conocimiento Sino Cómo Llevar Y Modelar La Palabra De Dios En Nuestra Vida Hebreos 9 9 Al 12 Dice Pero En Cuanto Vosotros Oh Amado Le Habla La Iglesia Estamos Persuadidos Que Las Mejores De Las Cosas Mejores Dios Está Hablando Dios Le Entrega Las Cosas Mejores A Sus Hijos Que Obedecen Y Que Pertenecen A La Salvación No Solamente Lo Pasajero De Este Mundo Como El Juez Injusto Ah Para Que No Me Delata Y Se Lo Da Y Ya Eso Fue Todo Lo Que Recibió En Este Mundo Porque El Mundo Es Así Lo Que Da Dios Es Por La Eternidad Es Para Siempre Porque Sus Misericordias Son Nuevas Cada Mañana Para Que Le Busca Dice Y Que Pertenecen A La Salvación Aunque Hablamos Así Porque Dios No Es Injusto Para Olvidar Nuestra Obra Y El Trabajo De Amor Que Veis Mostrado Hacia Su Nombre Habiendo Servido A Los Santos Y Sirviendo Aún Más O Tiempo Presente Para Los Que Siguen Perseverando Para Los Que Siguen Haciendo Hermanos Sirviendo A Los Demás Sirviendo En La Obra Sirviendo En El Ministerio No Que Sirvieron Sino Que Aún Presente Están Sirviendo Eso Es Perseverar Hermanos Eso Es Tener Fe Hasta El Final Pero Decíamos Que Cada Uno De Vosotros Muestre La Misma Solicitud Hasta El Fin Así Empezaste Con Ella Esa Pasión Para Servir Porque Sabes Que Lo Haces Para El Señor Aún Sirviendo A Los Demás Aún Haciendo Lo Que Estás Haciendo Amado Hermano Así 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 Dios Quiere Que Terminemos Que Sigas Amando Lo Que Dios Te Dio Ese Don Ese Ministerio Ese Amor Por Servir A Los Demás Esa Amabilidad Hacia Los Demás Que Lo Sigas Haciendo No Te Canse Porque Dice La Palabra Del Señor Que Muchos Se Cansarán Porque En Los Posteros Días El Amor De Muchos Se Enfriará El Carácter De Las Personas Será Egoísta El Carácter De Las Personas Será Hermanos De Una Manera Que Dices Y Ese Es Cristiano No Te Fijes Si Lo Hace Él O No Asegúrate Que Tú Y Yo Si Lo Estemos Haciendo Asegúrate Que Tú Si Lo Estás Haciendo Aunque Te Conteste Mal No Conteste De La Misma Manera No No Hagas Lo Que El Mundo Hace Lo Que Los Frutos De La Carne Hace Sigue Perseverando Aunque Los Demás No Lo Hagan Sigue Creyendo Aunque Los Demás No Lo Hagan Estás Conmigo Hasta El Para Que La Plena Certeza De La Esperanza Con Esto Estamos Demostrando Que Creemos Y Confiamos Que Dios Viene Pronto Y Él Es Un Dios Justo Que Recompensa Aquí Que Recompensa En El Cielo Y Que Estamos Esperándole Que Seguimos Creyendo En Él Seguimos Levantando Nuestros Ojos De Donde Viene Nuestro Socorro El Que Viene Pronto El Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos A Fin De Que No No Hagáis Perezosos No Te Acomodes No Te Duermas En La Silla Sin Servir A Dios No Te Duermas Allí Porque Los Que Se Duermen Serán Como Las Vírgenes Impludentes Los Que Se Duermen Se Quedarán Los Que Se Duermen No Recibirán Promesas Los Que Se Duermen Sino Imitadores De Aquellos Que Por La Fe Y La Paciencia Heredan Las Promesas Cada Uno De Los Que Estás Sirviendo En Un Ministerio No Te Canses De Servir A Dios No Te Canses De Servir A Los Demás No Te Canses Aunque No Te Digan Hermano Que Bendición Gloria a Dios La Felicito Lo Felicito Que Buen Trabajo Hicieron Avaloramos Lo Que Hace Aunque No Le Digan Y Aunque No Le Digamos Nosotros Usted Sabe Para Quien Lo Está Haciendo Y De Donde Viene Su Recompensa Porque Si Por Eso Fuera Amado Hermano Yo Ya No Estaría Aquí Pero He Si Tenemos La Mirada En El Autor Y Consumador De La Fe Si Lo Estamos Haciendo Para Él Si El Gozo Está En Nosotros De Servir Porque Si Algo Está Allí No Está Pasando Debemos Escudriñarnos No Es la Culpa No Son Los Demás Somos Nosotros Cómo Está Nuestra Relación Con Dios Hallará Fe Si Viene Dios Hallará Fe En Tu Corazón Obediencia Con Más Omen Quebrando Que es Fe Amén La Fe Es Confiar En Dios En Todo Tiempo Hebreos 10 38 Dice Más El Justo Vivirá Por La Fe Y Si Retrocediere Si Me Vuelva A Hacer Las Mismas Cosas Que Hacía Ante En El Viejo Hombre No Agradará A Mi Alma Dice Señor Porque Si Tú Has Creído En Mi Debe Haber Un Cambio En Tu Vida La Antes Y La Después El Antes Y El Después De Un Hombre Juan 6 28 Y 29 Cuando Usted Lo Lee En Su Casa El Señor Ahí Habla Que Debemos De Creer En Él El Nuestro Salvador El Que Dio La Vida En La Cruz Del Calvario No Seamos Como Tomás Incrédulos Ver Para Creer Déjame Tiento A ver Si Es Verdad Si veo A los Hermanos En Juego Entonces Si voy A Creer Si veo Transformación En Los Hermanos Entonces Si voy A Creer Pero no Ya le pedí al Señor Y la Primera Y la Segunda Y nada Sucede Hágalo Como Como Los Apóstoles Hermanos Dios Quiere Que Perseveremos Hasta El Final Regresaron Todos Tristes Porque No Habían Pescado Nada Y Jesús Les Dijo Vuelvan A echar La Red Señor Pero No Pero no Hemos Pescado Mira Ya Estamos Cansados No Creo Que Vaya Suceder Vuelvan A echar La Red Y ahora Se van A Pescar Y Echan La Red Cuántas Veces La Tienes Que Echar Cuántas Veces Tienes Que Clamar Cuántas Veces Tienes Que Creer Y Decir Señor Aunque Nada He Agarrado Señor Pero Hoy Señor Me Sigo Agarrando De Tus Promesas Y si Tú Lo Dijiste Así Será Y si Tú Lo Dijiste Tú Lo Harás Y si Tú Dijiste Tú Vas A Proveer Porque Tú No Dejas Desamparado A ninguno De Los Justos Y fue Lo Sorprendente Que Cuando Sacaron La Red Estaba Llena 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 Hasta Que Sobrebundara De Peces Tú Y yo Tenemos Esa Perseverancia Seguimos Creyendo Hermanos O Nos Enfocamos En Las Circunstancias O Nos Enfocamos En La Hermana El Hermano O Nos Enfocamos En Lo Que Nos Hicieron En El Pasado Ayer Antier Hace Ratito Nuestra Mirada Debe Estar Puesta En El Autor Y Consumador De La Fe En El Que dio Su Vida La Cruz Del Calvario No Te Canses Hermano Que Está Sirviendo A Dios No Te Canses De Seguir Sobre Toda La Faz De La Tierra Hay Cosas Que Ya Están Activas Pero Todo El Conjunto De Cosas Solamente Está Esperando La Venida Del Señor Y Los Que Se Queden Aquí Sufrirán Todo Lo Que Viene El Espíritu Santo Se Va A Ir También Con Nosotros Cuántos Se Van A Con Cristo Cuántos Se Van A Con Cristo Gloria a Dios El Señor Viene Pronto Amados 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 Voy A Pedir Al Alabanza Que Si Puede Pasar Enfrente Hermanos Por favor Vamos A Leer Nuevamente El Versículo 6 En Lucas 18 Y Dijo El Señor Oí Lo Que Dijo El Juez Justo Y Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos Tú Eres Un Escogido De Dios Por Eso Estás Aquí Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos Que Claman A Él Día Y Noche Clamar Es Buscar Es Tener Relación Íntima Con Dios Es Creer En Dios El Hablar Con Dios No Rezar Rezar Son vanas Repitaciones Dice la Palabra De Dios Y Dios No Las No Las Toma En Cuenta Él Quiere Escuchar De A Él Quiere Que Converses Con Él Quiere Intimidar Contigo Ahí En El Lugar Secreto Ahí En Tu Habitación Acaso Has Ungido Un Lugar Y Lo Has Dicho Señor Este Es El Lugar Donde Tu Presencia Busco And Señor Vengo A Hablar Contigo Donde Vengo A Llorarte Cuando No Entiendo Las Cosas Cuando Vengo A Suplicarte Cuando Señor Se Tarda Para Para mí La Tardanza En Esas Promesas Pero Es Allí Cuando Tú Me Hablas Y Me Dices Hija Todavía No Estás Lista Y Te Estoy Probando A Ver Si Vas A Perseverar Me He Tardado Porque Estoy Modelándote Estoy Formando Tu Carácter Estoy Formando Que Haga Una Sierva Con 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 Que Aunque Vengan Las Fuertes Pruebas Tú Permanezcas Firme En Mi Nombre A A A La Segunda Tercera Ay Ya Dios No Me Contestó Yo Creo No Era La Punta De Dios Hay Otra Prueba Hasta Que La Pruebes Hasta Que La Pases Con Diez Pero Esa Prueba Seguirá Viniendo Y Seguirá Viniendo Y El Señor Por Ahí Seguirá Tratando Contigo Hasta Que Pases Con Una A Plus O Con Un 10 No Sé Cómo Tú Calificas Cómo Te Calificaron En La Escuela A Me Calificaron Con 10 Aquí En Estados Unidos Con La A Plus Verdad O Del Uno Al Cinco Pero Hasta Que Saques La Máxima Calificación La Pruebes Y La Pases No Es Que Dios No Quiera Responder A Nuestro Clamor Porque Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Cuando Yo Lo Viví En Carre Propia Te Dice Fácil Pero No Es Fácil Nuestra Fe Es Probada Si Realmente Hermanos Estamos Esperando Su Venida Realmente Cuando Venga El Hijo Del Hombre Jesús Verdad Cuando Venga Jesús Hallará Fe En Ti Y En Mí Amados Hermanos Nos Estamos Preparando Hay Convicción En Tu Corazón Hay Lealtad Hacia Dios Hay Obediencia A Dios A Sus Mandatos A Su Llamado A Los Dones Que Él De Dios Los Estás Usando Porque Vamos A Dar Cuentas Cuando Venga El Hijo Del Hombre Hallará Fe En La Tierra No Es Fácil En Este Tiempo Hermano Porque Estamos Viviendo Tiempos Peligrosos Donde Vemos A Un Lado Y Otro Que Están Dejando A Dios Están Dejando De Creer Están Dejando De Seguir De Persistir De Insistir Y Seguir Hacia Adelante En Cristo Jesús Muchos Se Quedarán Pero No Sé Tú Uno De Los Que Se Quede O Que Deje Al Señor No Se Uno Que Traicione Al Señor No Se Uno Que Le Da La Espalda Al Señor Aquel Que Dio Su Sangre En La Cruz Tan Mal No Seas Mal Agradecido Con Dios Hay Mucho Que Agradecerle Y Que Agarrarnos De Sus Promesas El Ser Agradecido Con Dios Es Vivir Una Vida Al Servicio De Él Y De Los Demás El Ser Agradecido Es Decirle Señor No Puedo Seguir En Esta Banca Porque Aquí Me Voy A Dormir Aquí Me Voy A Quedar Y Ya No Disfrutaré De Tu Presencia Ay Párate Por favor Hermanos Ahí Cierra Tus Ojos Y Medita Cómo Está Tu Vida